La manifestación es principalmente en solidaridad con los detenidos y justamente en las cárceles de Marruecos por reivindicar unas reivindicaciones legítimas respetando la constitución marroquí que es manifestarse pacíficamente. Pues lo que reclamamos con esta manifestación es su liberación inmediata y que no haya ninguna persecución judicial contra ellos. Al contrario, todos los agentes de seguridad que están implicados en sus tratamientos de tortura física y psicológica deberían responderse ante la justicia por no respetar los derechos humanos. Lo que reivindicaban son sobre todo infraestructuras, que haya hospitales, escuelas, un hospital especializado en enfermedades de cáncer, por haber un montón de proporción de enfermos de cáncer en la zona de RIF y claro, infraestructuras para que haya empresas, desarrollo turístico, que haya complejos turísticos para que dé trabajo a la juventud en Al-Husaymas y en toda la región de RIF por ser marginada y mal tratada por el gobierno central y por bloquear los proyectos de desarrollo, pues el paro es enorme. El al-Husayma del Estado ¡Gracias!